Hola amigos de TNT, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Caponi, interpreto a Fabito Verón. Soy muy contento con Fabito. Si me hubiesen dado a elegir, uno hubiese elegido a Fabito. Me generó varios desafíos, básicamente por la intensidad que tiene. Es la mano derecha de su padre, pero su padre, su padre, a quien admiro un montón y no le da el lugar que él cree que merece, básicamente porque tiene una enfermedad enorme. Componer todo este personaje con el respeto que se merece también alguien que está atravesado por algo así, era todo un desafío. Siendo hijo del tigre, que es un personaje maravilloso. Lo único que me siento así como identificado es el código que tiene con sus amigos. Como tiene ahí un grupo de amigos que son su universo. Digo, después no siento que tengan muchos puntos en común, básicamente. Bueno, ya cuando vean la serie van a ver. La palabra que más dice es Perry. Perry le dice al amigo. Él le dice, hey Perry, Perry. Todo el tiempo es como el código, Perry, Perry. Y después cuando llama a su dealer, perdón. La compañera que más se tienta es Andrea Pietra. Todos mis compañeros estuvieron de buen humor siempre. El más bromista es el querido Nicolás García. Hume. Para mí el que siempre está en personaje es Diego Cremes. Los invitamos a verla el 13 de julio por TNT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!